¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Porque hoy en esta ocasión yo me siento muy contenta, muy feliz, porque les voy a poner una receta deliciosa, una receta de cuaresma, que en esta área, en Mazatlán, Sinaloa, y pueblos y cumbesinos, en esta ocasión es bien tradicional y es una receta súper deliciosa, que a mí me tiene muy bonitos recuerdos de mi niñez, porque le ayudaba a mi mamá a hacer la receta, me ponía y todo, desde muy chiquitita me puso en la cocina, fue lo que a mí me tocó. Entonces, pues yo les quiero compartir esta receta súper fácil, así es que les voy a compartir, se llaman las torrejas de panqué, de panqué de nuez y panqué de pasas, puede ser de uno solo o pueden ser los dos, es como ustedes gusten. Pues vengan aquí porque les voy a explicar cómo las vamos a hacer. Lo que vamos a hacer primero va a ser lo que es la cocción de la leche, que vamos a llevar un litro de leche, vamos a llevar una lata de leche evaporada, otra lata de leche condensada, es como una taza de leche normal, para ponerle dos cucharaditas de maicena y una vara de canela. Vamos a ocupar opcional nuez para decorar, es opcional, si no está bien porque ya los panqués ya traen pasas y traen nueces. En esta ocasión yo voy a ocupar dos panqués para esta receta, el de nuez y el de pasas. Como les platico, si a ustedes les gusta más el de nuez, adelante, o si les gusta el de pasas, perfecto. Y vamos a ocupar la clara de dos huevos, porque vamos a capearles, pero yo ahorita paso por paso les voy a decir. Vamos a agregar en una olla el litro de leche. Sale muy rica, muy deliciosa esta receta. A mí me tiene muchos recuerdos bien lindos, bien ricos. Y la leche evaporada. La leche condensada. Y la varita de canela. También le vamos a poner cuatro clavos de olormigo. Y esto lo vamos a dejar a que hierva un poquito. Y aquí vamos a poner las claras. Vamos a separar de la yema. También vamos a ocupar un sartén para freír, ahorita que capemos el pan con las claras. Con mucho cuidado. Y vamos a batir con la batidora y lo vamos a dejar a punto de turrón. Pues ahí ya quedaron las claras, miren, bien espintositas. Y aquí lo que vamos a hacer ya, pues es capear el pan. Yo puse a calentar el sartén. Y vamos a continuar con la leche, porque le vamos a echar aquí las dos cucharaditas de maicena para que espese. Vamos a batir. Listo. Y se lo agregamos aquí a la leche. Y hasta batiendo. Aquí ya casi está. Nada más vamos a dejar que se espese un poquito con la maicena. Y listo. Huele riquísimo. Bueno, pues aquí vamos a llenar el panqué. Vamos a sumergir. Ya saben, amigos, el área bien, pero bien limpiecita. Y sus manos también. En el aceite es rapidito, ¿eh? Mira, un rapidito. Bueno, mis amigos, yo ya terminé aquí de capearlas. Huele riquísimo este postre, la verdad. Y lo que voy a hacer ahorita ya, va a ser acomodarlas. En un refactario. Aquí ya las puede servir en plato, ¿verdad? Pero aquí yo las voy a acomodar para tenerlas y darles una buena presentación a ustedes. Y pues aquí ya salió la leche. Riquísima está. Miren qué rico. Les pido un aroma tan rico. De la presentación, ya le puse nuez arriba. Quedaron deliciosas y obviamente pues la voy a probar. Riquísima el pan, bien mojadito. Aprovecho. Riquísima. Deliciosas están estas torrejas. Se las recomiendo muchísimo. Es fácil de hacerlas, súper prácticas. Y es un postre muy nutritivo. Les encargo a mis amigos que se suscriban, que les sigan compartiendo en sus redes sociales. Y yo les mando un fuerte abrazo positivo a todos ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!